El mundo cesará de existir a los seis mil años San Antonio María Claret. Del libro. La época presente considerada como probablemente la última del mundo. 1857. Cierto es que los cristianos se abstienen de precisar el postrer día y la última hora del mundo, por respeto a aquellas palabras del Salvador, en qué día y en qué hora será, nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, Mark. 13, 32, sin embargo no faltan autores de gran peso y autoridad que con sus no despreciables razones de congruencia se esfuerzan en probar que, poco más poco menos, a los seis mil años de su creación este mundo debe acabar. He aquí algunas que me vienen a la memoria, y que, como digo, no me parecen desatendibles. Primera razón, el mundo, dicen, fue criado en seis días, luego su existencia no debe durar más allá de seis mil años, porque mil años con respecto a Dios son como un día. Sam. LXXX, 4, 2 Petr. M, 8. Además en el Génesis, o sea el libro en que Moisés nos refiere la creación del mundo, se encuentra seis veces la letra hebrea Alep, que aritméticamente significa mil. Crio, pues, Dios el cielo y la tierra a seis Alep, esto es para que durará seis mil años, como dice Cornelio a lápide. Y así como el día sexto cesó Dios de crear y descansó el séptimo, o sea, el sábado, así también el mundo a los seis mil años cesará de existir, se verificará entonces la resurrección general, y empezará para los buenos el sábado de felicidad en que se les dirá que descansan de sus trabajos, como se lee en el Apocalipsis. Segunda razón, la ley que Dios ha dado al hombre se divide en ley natural, ley escrita y ley de gracia. La primera, que comprende desde la creación de Adán hasta la circuncisión de Abraham, duró dos mil años, la segunda, que va desde la circuncisión de Abraham hasta el nacimiento del Mesías, duró también dos mil años, corresponden, pues, igualmente a la ley de gracia otros dos mil años, de los cuales, a contar desde el nacimiento de Jesucristo, tenemos ya andados mil ochocientos cincuenta y siete. Poco falta ya, por consiguiente, para completar los dos milésimos cuya duración, poco más o menos, parece probablemente estarle señalada a dicha ley de gracia. De lo que leemos en las santas escrituras se deduce también claramente que este último periodo de tiempo no durará más que los dos anteriores. Los profetas le llaman tiempo novísimo, San Juan última hora, San Pablo fin de los siglos, San Pedro dice, se ha acercado el fin de todos, y Santiago augura que se ha acercado la venida del Señor. Tercera razón, el mundo está viejo, no tardará en ser decrépito, y entonces correrá velozmente a su muerte. He aquí como ya San Cipriano, hablando de los achaques del mundo, concluye pronosticando su fin, esta es la sentencia que se ha dado al mundo, esta es la ley puesta por el mismo Dios, que todas las cosas que nazcan tengan su ocaso, que las fuertes se debiliten, que las grandes se menguen, y cuando estén enfermas y desmejoradas, fenezcan. Y no es de admirar que así suceda en las cosas particulares, cuando el mundo entero experimenta lo mismo. Ya el fin del mundo está cerca, convertid, pues, a Dios vuestros entendimientos y vuestros corazones con un santo temor. Cuarta razón, viene en apoyo de lo mismo la autoridad de los santos padres, San Agustín, San Jerónimo, San Justino, San Hilario, la de Victorino, Lactancio y otros, la de varios autores gentiles, como Idáspes, Mercurio Trismegister, etc., la de muchos rabinos o maestros hebreos. Entre ellos augura lo mismo el rabino Moisés, gerundense, hombre de grande autoridad entre los hebreos, el rabino Isaac dice lo propio, el rabino Elías, tenido por el oráculo de su tiempo, en su Talmud, t. 4, Trat. 4, dice, el mundo durará seis mil años, y después de este tiempo será destruido, o no será como ha sido hasta aquí. Este número, sin embargo, se ha de tomar geométrica y moralmente, esto es, poco más o menos. En este último milésimo en que vivimos, los días, según las sagradas escrituras, antes se acortarán que no se prolongarán, pues que en expresión de aquellas los últimos días serán abreviados a fin de que no perezcan los elegidos que hay o habrá sobre la Tierra. Mat. XIV, 22. Además los santos que están ya en el cielo no cesan de pedir a Dios la resurrección de sus cuerpos, para que sean con sus almas glorificados. Apac. B, 10. Finalmente Cornelio Alápide aludiendo a las palabras, a la manera que una higuera, sacudida de un recio viento, deja caer sus brevas, Apac. B, 13, valiéndose de esa misma comparación con que San Juan explica la descomposición de la naturaleza, asegura que así como las brevas se caen antes de tiempo y sin estar sazonadas, a causa del recio viento a que están expuestas, así sucederá a este mundo. Dios a causa de las muchas y grandes iniquidades de los hombres, le pondrá fin antes de lo que según su naturaleza misma había de durar y antes del tiempo que piensan sus habitantes, como lo hizo ya con el diluvio en tiempo de Noé. De lo que hasta aquí llevo dicho podréis vos inferir, amigo mío, que andamos conformes vos y yo en creer que el mundo va caminando, y tal vez a pasos agigantados, hacia su término más o menos próximo, pero cierto. Preciso será, pues, que lo miremos con el desdén que se merece, y que tanto inculcaba San Juan en su epístola y, 2, no queráis amar al mundo, decía a los fieles, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, la caridad del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de carne, y concupiscencia de ojos, y soberbia de vida, la cual no es del Padre sino del mundo. El mundo pasa, y pasa también con él su concupiscencia. Mas el que hace la voluntad de Dios, permanece eternamente. Hijitos míos, esta es ya la última hora, o edad del mundo, y así como habéis oído que viene el anticristo, así ahora muchos se han hecho anticristos, por donde echamos de ver que ya es la última hora. Salieron de entre nosotros, de la iglesia, mas no eran de los nuestros, del número de los verdaderos fieles que si de los nuestros fueran, con nosotros sin duda hubieran perseverado en la fe, pero ellos se apartaron de la iglesia, para que se vea claro que no todos son de los nuestros.